El Ministerio de la Mujer y CER TV presentan el foro Género en la Comunicación. Según la UNESCO, los medios de comunicación tienen un impacto significativo en la configuración de nuestros pensamientos y acciones, reflejando e influyendo en las estructuras y los sistemas sociales. Muy buenas noches, les saluda Kenia Yimara Alonso. Bienvenidos al foro CER TV. Hoy estaremos abordando un tema bien interesante, el género en la comunicación. Pero antes, queremos darle la bienvenida a una invitada especial. Nos acompaña la primera titular del recién creado Ministerio de la Mujer, la ministra, la doctora Juana Herrera. Bienvenida. El primero que todo, quiero agradecer a CER TV la oportunidad de realizar esta actividad en conjunto en el marco del convenio que tenemos firmado en el Ministerio de la Mujer y CER TV. Hoy vamos a tener una actividad que es la primera también, el primer foro de género en la comunicación. ¿Y por qué esto? Porque guarda un papel muy, muy importante el rol que hacen los medios de comunicación, los comunicadores sociales y los periodistas en la difusión de información. Son entes socializadores, son entes formadores, influyen en la educación, pero además de eso también tienen un rol importante en la sociedad. Son movilizadores de la comunidad y de las masas. Y el hablar hoy del tema de género en la comunicación tiene un valor importante. Panamá tiene dos leyes importantes que hay que mencionar. La ley 4 de 1999 que dentro de uno de sus artículos instituye que los medios de comunicación, los directivos, los técnicos, los gremios deben crear espacios para participación de las mujeres en espacios sanos. Y también está la ley 82 que establece esto mismo, pero además de eso señala que debemos defender los derechos de las mujeres o los comunicadores deben defender los derechos humanos. En el marco de esto y sabiendo la importancia que tienen los medios de comunicación, los comunicadores sociales y los periodistas hemos impulsado este primer foro de género en la comunicación, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Y con las palabras de bienvenida y reflexión de la ministra de la mujer, Juana Herrera, vamos a conocer un video introductorio sobre el tema. El Ministerio de la Mujer nos presenta Género en la Comunicación, que tiene como objetivo realizar un acercamiento a la forma de comunicar, principalmente respecto a las mujeres, así como el rol transformador que posee la incorporación de la perspectiva de género en las comunicaciones que buscan educar a la opinión pública y fortalecer la cohesión social con la activa participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Con el apoyo de especialistas en género y comunicación, el Ministerio de la Mujer, en alianza con SER TV, brinda con esta actividad una oportunidad para debatir sobre el rol de los medios de comunicación, tanto en la promoción involuntaria de prácticas violentas hacia las mujeres, pero también de oportunidades de transformar la imagen estereotipada de ellas, promocionando la divulgación sistemática de los logros de las mujeres en las distintas áreas de acción social. Por su parte, la Ley Nº 82 del 24 de octubre del 2013 adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer. También mandata a las demás instituciones, en especial al Consejo Nacional de Periodismo, promover en los medios masivos de comunicación el respeto de los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia contra las mujeres, brindar capacitación al personal profesional de los medios de comunicación sobre el tema de violencia hacia las mujeres, promover la eliminación del sexismo en la información y sensibilizar a los directivos, técnicos y gremios profesionales de la comunicación para que promuevan una imagen respetuosa hacia las mujeres. Bien, y con este video introductorio es importante iniciar para conocer a nuestros panelistas invitados en este foro CERTV denominado Género en la Comunicación. Pero antes quiero recordarles a nuestros invitados que se les hizo entrega de un cintillo para que ustedes puedan anotar sus preguntas. En primera instancia, su nombre, a quién representan, además, su pregunta y a quién va dirigida. Bien, y de esta manera vamos a presentar de inmediato a nuestros panelistas invitados. Se encuentra con nosotros en este foro CERTV, Claudia Figueroa Pino, docente en la Facultad de Comunicación Social, capacitadora en Comunicación para el Cambio Social. Produce el programa de la Comisión de Justicia y Paz en la Escuela de Organización Comunitaria en Radio Hogar. Actualmente, cursa el doctorado en Ciencias de la Comunicación, donde investiga sobre la representación social de las mujeres en los periódicos. Su especialidad es en los derechos humanos en la comunicación y la alfabetización mediática. Ella es Claudia Figueroa Pino. De inmediato, vamos a conocer el perfil de Suleimi Velasco Pérez, abogada y docente panameña, con experiencia profesional para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros, así como en los mecanismos de cumplimiento para evitar estos delitos. En el plano de la sociedad civil, es la actual presidenta de IPANDETEC, el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología, organización ejecutora del primer estudio sobre ciberviolencia de género en Centroamérica. Ella es Suleimi Velasco Pérez. Se encuentra con nosotros en este panel de invitados especiales Manuel Rodríguez. Él es comunicador social, periodista y radiodifusor, con más de 23 años de experiencia en la comunicación para organizaciones humanitarias y de desarrollo. Actualmente es responsable de las comunicaciones corporativas del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con un enfoque en derechos humanos y medio ambiente. Apoya instituciones y contribuye al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Él es Manuel Rodríguez. Vamos a iniciar con la presentación de cada uno de los temas para abordar durante este foro CERTV, denominado Género en la Comunicación. De inmediato tenemos a Claudia Figueroa. Ella nos estará presentando el tema Mirada Crítica desde el enfoque de género a los productos comunicacionales. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sobre este tema que lo hemos estudiado y seguido, al igual que ustedes, pues hay mucho que decir, pero me voy a suscribir a unas ideas, ¿verdad? Ya que estamos acá en este espacio. Bueno, hablar del género en la comunicación se trata de mencionar a las mujeres, de no invisibilizarlas en los procesos de comunicación, porque son esos procesos de comunicación pública los que inician los diálogos más importantes en la sociedad. Esos diálogos son los que generan los procesos de transformación y luego generan los cambios que se van dando en la sociedad. También se trata de no excluir de la agenda de los medios de comunicación los temas sobre los problemas, sobre todo aquellos que no han sido resueltos, sobre las mujeres. Además, se trata de no dejar de consultar a las mujeres como fuentes expertas, como líderes, como autoridades públicas. Y no tenemos que tener duda de esto, primero porque las mujeres son personas, y segundo porque alrededor del 70% de todas las personas egresadas de la Universidad de Panamá en todo el país, en todas las carreras, son mujeres. La escasa representación de las mujeres, por ejemplo, en las noticias, produce una comunicación social sin la participación plena de las mujeres y sus intereses. Y si nos vamos a reflexionar, ¿qué produce esto en la sociedad? Por ejemplo, en las últimas elecciones del 2019, apenas 13% de las personas que llegaron a los cargos de elección popular son mujeres. Si nos vamos a las juntas directivas de las empresas privadas, 14% son mujeres y en el ámbito estatal, 18%. Vemos que hay una escasa representación de las mujeres en estos puestos donde se toman las decisiones para la mitad de la población del país. En Panamá aún no tenemos cifras sobre este problema, pero existe un monitoreo mundial de medios que desde 1995 viene haciendo este estudio. En el último resultado del año 2020, se arrojó que de cada 100 mujeres o de cada 100 personas que aparecen en las noticias, solo 25 son mujeres. Y de las personas que son consultadas como fuentes expertas, de todas las personas, solo 24% son mujeres. Si nos vamos al tema de la discriminación racial, en el caso de América Latina, este monitoreo global de medios indicó que solo 3% de las personas que aparecen en los medios son indígenas. Y de estas personas indígenas, una de cada cinco son mujeres. Entonces, si nos vamos al tema de la representación de las mujeres indígenas, en las noticias es casi nula, ¿verdad? ¿Y esto en qué afecta? Afecta el valor social de las noticias, porque no hay, escasean de diversidad, ¿verdad? Entonces, esto debilita el debate público, porque lo centraliza en un solo discurso de un solo grupo de la población. Si pensamos en el caso de las noticias de violencia de género, por lo general, según estudios realizados en diversos países, este tema es presentado en la mayoría de las veces como un problema individual, como casos aislados que por lo general ocurren en el ámbito privado, de la casa, de los sitios donde estudian o donde trabajan. No son presentados como un problema social. Y esto repercute en que la respuesta, pues, se piensa que es privada, ¿verdad? Los hechos, por lo general, las noticias sobre hechos de violencia hacia las mujeres son presentadas desde el dramatismo, desde el sensacionalismo y como un espectáculo, como si la muerte o el asesinato o la desaparición de una mujer sea un espectáculo. Y esto se ve porque estas noticias son publicadas, por lo general, en la primera plana, pues, como un gancho para que las personas compren los periódicos, ¿verdad? Y no es que estos temas no se puedan publicar o no se puedan tratar, sino que cuando se publican hay que hacerlo para identificar los tipos de violencia, para educar sobre las raíces y las consecuencias de esta violencia en la sociedad. El discurso de los medios reproduce los estereotipos sexistas que asocian a las mujeres, continúan haciéndolo con los roles tradicionales, ¿verdad? Donde se da una supuesta ascripción de la mujer al espacio doméstico a realizar estas actividades que solo se le cargan a las mujeres. Donde muchas veces se les representa como objetos sexuales o objetos de consumo de ciertos intereses como productos de belleza, productos de consumo como ropa que tienen que ver con el cuidado personal. Y bueno, solo quisiéramos aportar algunos ejemplos, ¿no? Ubicarnos en el caso de los programas de revista, como los que dan en la mañana o aquellos que dan antes de el noticiero estelar. En estos programas, la narrativa sobre este tema ubica a las mujeres como en los roles de madres y esposas que dan consejos a otras mujeres sobre las mejores prácticas sobre este rol social hacia las mujeres, que es cuidar, alimentar, proteger, enamorar, encantar, soportar. Antes de venir para acá en estos días, le puse atención a un programa nuevo, ¿verdad? Que también es este tipo de programas y solo mencionar dos temas, ¿no? Porque pensamos que pudiera haber cambiado un poco la narrativa, pero vemos que los temas son similares. La llama de la pasión no solo es trabajo de la mujer. O sea, se entiende que es trabajo de la mujer y que, bueno, también podría ser tarea del hombre. Cuerpos perfectos de mujer, cirugía o gimnasio. Es decir, que las mujeres tienen que responder a una figura específica. Unas breves recomendaciones. El uso del lenguaje equitativo para no estereotipar, no disminuir y no discriminar. Hay que usar el lenguaje, mencionamos nosotras, equitativo y no inclusivo, porque las mujeres siempre hemos estado en la sociedad, siempre hemos existido. Lo que necesitamos garantizar es la equidad en el lenguaje, ¿verdad? Y le podríamos llamar en adelante ese lenguaje equitativo para evitar continuar con los estereotipos, hacer esa reflexión previa que termina disminuyendo y subrepresentando a las mujeres en la sociedad. Muchísimas gracias, Claudia Figueroa. Gracias, Claudia, con su tema Mirada crítica desde el enfoque de género a los productos comunicacionales. Vamos a continuar con más de este foro CER TV. Tenemos más invitados que compartirán con nosotros también esos temas, esas experiencias en torno a la comunicación en materia de género. Para ello, vamos ya a conocer lo que nos presenta en esta ocasión Suleymi Velasco Pérez y su tema La violencia digital en la vida de las mujeres. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación al foro. Y vamos a comenzar un poco por hablar del tema de violencia digital versus violencia digital en línea. La violencia digital, sabemos que siempre que hablamos de violencia digital de género, estamos hablando de que se trata de una condición que atenta contra un género o una diversidad de género en específico. Cuando hablamos de violencia de género en línea, entonces lo estamos trasladando ya al mundo digital. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Todas estas actuaciones en el mundo digital tienen una consecuencia en el mundo real y eso no lo estamos viendo en este momento. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los medios ante esta problemática? El no hacerse eco muchas veces de algunas deformaciones de la información que suceden en los medios digitales informales que vienen siendo las redes sociales o tienen la responsabilidad entonces de informar de la manera más correcta y la más cercana a la realidad, a la verdad, a todos los que de alguna manera son internautas y están también viciados por todo este tipo de información. ¿Qué hace Ipandetec con respecto a esto? Ipandetec, el Instituto Panamericano de Derecho y Nuevas Tecnologías, se dedica principalmente a la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales y en virtud de derechos humanos queremos atentar siempre o intentamos siempre apelar a la dignidad humana. El derecho humano, que es algo inalienable, inherente y es universal a todas las personas, es algo que nosotros pretendemos proteger también en los entornos digitales. ¿Qué sucede en países como el nuestro? En Panamá nosotros no tenemos una legislación, una estructura que realmente proteja la dignidad humana en los entornos digitales y tenemos una serie interminable de distintos delitos y de distintas situaciones que atentan contra nuestros derechos. Para nombrar algunas, está el robo de identidad que ya lo podemos ver en virtud de otro tipo de delitos, pero cuando estamos hablando de géneros, estamos hablando de acoso sexual en línea, estamos hablando de acoso u hostigamiento en línea, que es distinto al acoso sexual, estamos hablando de atentar contra nuestra niñez y nuestra adolescencia en virtud del acoso, lo cual tiene un agravante, estamos hablando también de usurpar la identidad de otros a través de los medios digitales, de desacreditar, desprestigiar y manchar la honra de las personas por medio de las tecnologías. Allí es donde se apalanca ese delito digital o esa violencia digital y los derechos digitales igualmente deben ser protegidos apalancándose en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías es algo con lo que nosotros no vamos a dejar de coexistir y ¿por qué no vamos a dejar de coexistir con ellas? Porque luego, podemos hablar incluso de la situación de crisis por pandemia, tuvimos una evolución tecnológica mucho mayor a la esperada y eso no va a cesar. La evolución tecnológica va a seguir incrementando. Nosotros y nuestros hijos están allí y estamos expuestos a distintos tipos de violencia digital. En virtud de esto, nosotros debemos reconocer que hay algunos mecanismos de protección personal, como uno se protege. Por ejemplo, no deberíamos estar nosotros divulgando nuestros datos sin mayor cuidado en las redes sociales y mucho menos exponiendo los datos personales o la imagen de terceros. Claramente, para los medios, esto es una situación un poco distinta porque ustedes tienen que exponer la verdad y la información a través de lo que ustedes obtienen de esas personas entrevistadas. Por supuesto que de lo que se puedan hacer eco de las situaciones del acontecer nacional. ¿Qué hay que cuidar? Hay que cuidar, no desacreditar la imagen de una persona por meras especulaciones. No difundir o exponer en medios a nuestros menores de edad, a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. No recalcar y normalizar todo eso que se ha venido hablando sobre la mujer, que ya debemos romper ese paradigma de que, como bien decía por acá mi compañera, nosotros estamos marcando o enmarcando a la mujer en un rol y me gustó mucho que hablara de la equidad porque cuando se habla de mujeres, se tiende a pensar que la mujer está hecha para una cosa en específico cuando nosotras tenemos la capacidad de hacer todo para lo que nos pongan enfrente. Nosotros en el último censo tuvimos una distribución aproximada de 50% de hombres y 50% de mujeres y el 38% de las mujeres se identificaron como jefe del hogar. Ese 38% representa quizás a una mayor cantidad de mujeres que están fuera de su casa como proveedoras del hogar. Sin embargo, no descarto que en ese 38% haya una gran cantidad de mujeres que estando en el hogar, haciendo las tareas del hogar, están administrando el hogar y por eso se consideran también jefas del hogar y eso también es equitativo y es equivalente. Porque el trabajo del hogar, igual que el trabajo que hacemos fuera de la casa, es igualmente importante para la sociedad y cuidado, el cuidado de los hijos es aún la cosa más importante. Como nosotras estamos muchas veces forzadas a salir a trabajar y no estamos forzadas porque la sociedad lo pide, sino porque el incremento del costo de la vida así, pues no lo ha solicitado y también porque tenemos una aspiración como una carrera profesional. Es importante que entendamos que este trabajo no remunerado, que representa para las mujeres el cuidado de los hijos, muchas veces se traduce en que estas mujeres no se pueden educar. Y si la mujer no se educa y ahora con las nuevas tecnologías tiene una exposición mayor a la violencia digital, ¿cómo esperan ustedes que enfrente la violencia digital y los distintos tipos de violencia que se pueden vertir en su contra? Para esto nosotros tenemos una, digamos un proyecto, una plataforma a través de la cual las personas se pueden educar. Se llama Seguras en línea y en internet lo pueden buscar como www.segurasenlinea.ca. Esto se apalanca en el proyecto de IPAN de TEC y en esta temporada, en este año de cara a las elecciones 2024, vamos a estar apoyados por la Embajada de Canadá, quienes van a monitorear con nosotros una aproximada de 50 candidatas a puestos de elección, entre ellos puestos para presidente, vicepresidente, alcaldesas, representantes, diputadas de cinco provincias a nivel nacional. De hecho, los invitamos y las invitamos a que puedan postular a sus candidatas para que ellas sean monitoreadas también e identificar dónde está la mayor exposición en redes sociales, cuáles son los slangs, los nombres que se utilizan. El slang que nosotros utilizamos para nominar seguras en línea es Hackeando la violencia digital y eso es lo que esperamos que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a hacer en virtud de una mejor armonía en las próximas elecciones 2024. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Suleymi, por expresarnos y reflexionar sobre este tema en específico y el empoderamiento que requieren las mujeres para abordar distintos temas en distintos espacios. Bien, y luego de conocer este tema pasamos de inmediato a presentar a nuestro próximo panelista, Manuel Rodríguez, está listo para exponer el tema a continuación, la comunicación como herramienta para la igualdad de género. Adelante, Manuel. Y me gusta mucho lo que han dicho mis dos compañeras que me antecedieron sobre la comunicación equitativa, porque eso es lo que queremos lograr al final de todo, una equidad entre hombres y mujeres. Me gustaría empezar diciendo que las palabras tienen poder y tienen un poder muy grande. Cuando nosotros emitimos palabras o comunicamos, podemos incluir y excluir. Y en un lenguaje no sensible al género, la mayoría de las veces estamos excluyendo. Y cuando hablamos de excluir, estamos excluyendo al 50% de la población, que son las mujeres. Entonces es interesante tener eso en cuenta. Luego tenemos un lenguaje que no es sensible al género. El español no es sensible al género y nos presenta un reto. De hecho, el uso del plural masculino en español está permitido cuando conversamos. Entonces, cuando tenemos una regla ya que nos dice que es permitido, queda como muy sesgado el tema. Entonces, es buscar las maneras de incluir cuando hablamos, cuando comunicamos, sin dejar al resto de la población por fuera. Y no se trata de los, las, o de la roba, o de ellas, ellas. No se trata de eso. Se trata de componer de alguna manera un lenguaje que pueda ser, la mayoría de las veces, neutro. Que pueda no tener ninguna inclinación al género, para poder tratar de incluir a la mayoría de las personas con las cuales estamos intentando comunicarnos. Eso para iniciar. Lo siguiente es que, ¿por qué hablamos de comunicación equitativa, comunicación inclusiva, o comunicación sensible al género, como es el término que usamos en el PNUD? Porque hay un compromiso de todos nosotros, de toda la humanidad, para lograr la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 5 habla de igualdad de género. Y la igualdad de género, si la logramos, de aquí al 2030 vamos a lograr un avance descomunal en la Agenda 2030. Porque es uno de los pasos donde nos estamos quedando atrás como humanidad. Y el lenguaje sensible al género creo que es una contribución maravillosa para que eso se logre y esos objetivos de alguna manera se cumplan. Representatividad de las mujeres en la parrilla informativa o en la parrilla de medios, como lo mencionó Claudia. Es interesante, pero yo creo también que es un ejercicio propio todo el tiempo de nosotros ver qué estamos viendo en televisión, que estamos escuchando en radio, en redes sociales. El rol de cómo nos presentan a las mujeres. Ya lo mencionaron, como amas de casa, cuando vemos anuncio de cosméticos, son mujeres las que lo hacen. Siempre hay un desequilibrio en cómo se muestra ese rol de las mujeres. Luego, cuando hablamos de la data, y esto es bien importante porque cada vez estamos más hablando de datos desagregados, de incluir desagregando datos, conocer la población, entender cuántas, cuánto de la población son mujeres, si hablamos de población indígena, joven, y identificar dónde están los grupos de mujeres, es importante porque también ayuda a influir en la política pública o en programas o iniciativas para abordar esas desigualdades. Pero, si nos quedamos en los números, olvidamos las historias. Y detrás de cada número hay una historia, ¿no? Y las historias de las mujeres son historias que son muy poderosas porque no solo contamos historias de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Contamos historias de mujeres porque las mujeres en su camino hasta el día de hoy han pasado por una cantidad de obstáculos y de brechas para lograr el punto donde se encuentra la sociedad de la humanidad hoy en día. Entonces, solamente contar historias de una mujer por ser mujer realmente no es válido, sino contamos su trasfondo, su background, lo que hay detrás y los obstáculos que se han podido construir en su andar. Y eso es muy importante cuando hablamos y cuando contamos historias. Ya vimos el ejemplo de Ipandetec y cómo se maneja la data y todo lo que podemos colectar de los medios de comunicación sociales también. Es importante para tener un punto de apoyo y empezar una verdadera comunicación sensible al género. Bueno, las mujeres, cuando hablamos de sus logros, como decía anteriormente, el logro la mujer no lo obtiene solamente por ser mujer, sino lo obtiene porque venció una gran cantidad de obstáculos que la llevaron a estar donde estaba. Luego, visibilizar los roles, ¿no? Es muy importante cuando comunicamos visibilizar los roles masculinos y femeninos en igualdad, en equidad. ¿Por qué no hacer un anuncio de una persona, de un hombre, en un rol que básicamente es feminizado? O sea, y los medios de comunicación realmente tienden a irse por lo que ya está normalizado, ¿no? Recordemos también que el lenguaje es una forma de construcción social. Entonces, ya tenemos esos sesgos, los tenemos con nosotros y los visibilizamos cuando hacemos también piezas de comunicación. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay datos también que a mí me parecen súper interesantes y los complemento con los que mencionaste, Claudia. El 43% de los anuncios publicitarios presentan a mujeres como mamas de casa. Eso es interesantísimo. Solo el 28% las colocan como profesionales o en una profesión básicamente masculinizada. El 76.5% de los anuncios de limpieza son protagonizados por mujeres, de artículos de limpieza. Eso deja mucho que decir lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso definitivamente no es comunicación equitativa ni comunicación inclusiva. Las mujeres también vienen de múltiples escenarios de discriminación, de múltiples escenarios de lucha. Y yo creo que han hecho un gran trabajo hasta ahora para llegar a la plataforma donde encontramos, ¿no? En el PNUD también trabajamos el tema de género desde la base de los hombres. Trabajando masculinidades. Porque no se va a lograr la equidad de género si no tenemos un cambio en nosotros los hombres para poder incluir de verdad a toda la población del mundo en esto. Y por último, en el PNUD apostamos mucho al lenguaje neutro, como les decía. O sea, cuando decimos señoras y señores, por ejemplo, ¿por qué no decir la población? Cuando decimos ciudadanos, ¿por qué no decir ciudadanía? O sea, buscar palabras que no vengan con el sesgo de masculino o femenino, sino que sean palabras o términos que puedan incluir a todos, ¿no? Y eso es una manera muy poderosa de hacer comunicación equitativa. Y definitivamente el tema del género y la comunicación sensible al género está dentro del ADN del PNUD. Nuestras estrategias siempre contienen el tema del género. El 100% de nuestras comunicaciones pasan por lentes de género para saber si estamos comunicando de la manera como estamos haciendo. Y una manera de hacerlo y que recomendamos este tipo de espacios, conversar sobre el tema, ¿no? Visibilizar que algo está ocurriendo y que necesitamos abordarlo, ¿no? Y para finalizar nuevamente, repito, si no hablamos de estos temas, dejamos por fuera al 50% de la población, que son las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por esa reflexión a través de este tema tan interesante. Por lo interesante de este tema, nuestros invitados que están acá con nosotros en este foro CERTV tienen unas preguntas para nuestros distinguidos panelistas. Vamos a empezar de inmediato. La pregunta es para Claudia. De María Alejandra, de la Estrella de Panamá. La pregunta es la siguiente. En materia de legislaciones, ¿qué iniciativa propone para erradicar la violencia hacia las mujeres en distintas áreas? Gracias. Bueno, la iniciativa que yo creo que se puede implementar es crear las editoras de género. Las editoras de género que ya existen en Argentina, en el país de España, hay algunas ya en México, y es en los medios de comunicación privados y en los medios del Estado y también en las instituciones del Estado. Esta editora de género es la que va a observar que todos los contenidos que se hagan públicos pues lleven esa mirada de género, no solo del lenguaje, sino que la temática tome en cuenta los problemas y los temas de las mujeres. Ya que a nivel de legislación no es nada fácil, sobre todo cuando hablamos del Internet, de las redes sociales. Legislar en ese sentido no es fácil. De Naciones Unidas, en la declaración de la OEA, Derechos Humanos, nos dice que no hay censura previa. Sin embargo, hay una responsabilidad ulterior cuando se vulneran derechos. Ante eso también los países han desarrollado sus legislaciones, pero sabemos que en el momento de publicar pues hay este tema de que no se ve la identidad de la persona. Son procesos que demoran en investigar de dónde proviene un mensaje. Por eso, del estudio que hemos hecho de este problema, hemos visto lo que se ha hecho en otros países. Que se ha creado la figura en algunos países en el ámbito público obligatoria de que hayan editoras de género. Y esta figura ha ido funcionando muy bien porque hace una labor docente dentro de la organización del medio de comunicación, dentro de la institución, pero también a nivel de diálogos con los diferentes sectores de la sociedad sobre el discurso con equidad de género. Así que creo que esa es una buena alternativa, una buena propuesta, estudiar esta posibilidad. Y que más temprano que tarde en Panamá podamos tener la primera editora de género que pues tiene que ser una persona con conocimiento de derechos humanos y de los derechos de las mujeres en el ámbito de la comunicación. Muchísimas gracias, Claudia, por su respuesta. Estoy segura que nuestra titular del Ministerio de la Mujer está tomando nota de estas interesantes respuestas. Vamos con la siguiente pregunta para Zuleymi. Dice lo siguiente. Actualmente, las redes sociales difunden imágenes de las víctimas de violencia que son menores de edad. ¿Qué debemos hacer para regular esto? Bueno, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta la protección del menor. Y con protección del menor me refiero a que todos los menores, debido a su vulnerabilidad, deben ser autorizados por sus padres la utilización de datos, de imágenes, de cualquier otra información que les identifique y que les haga susceptibles o más vulnerables. ¿Qué sucede con esto? Ya los menores tienen acceso a redes sociales y también pueden publicar en redes propias y eso hace que el material sea accesible a los medios, efectivamente. Pero debe haber un control a lo interno de las instituciones y de la empresa privada para que nosotros como medios responsables no nos hagamos ecos de difundir tanto datos personales como la imagen del menor y de personas vulnerables. O de los menores que están en una situación en que todavía se está investigando algún proceso y esto puede viciar los procesos. Así que lo más importante es que empecemos con mecanismos preventivos. Y aquí traslado un poco lo que hago en virtud de cumplimiento normativo para la prevención del blanco de capitales. El que realmente quiere prevenir el blanco de capitales o los delitos financieros lo hace de manera voluntaria por responsabilidad social. No lo hace porque el Estado te lo está imponiendo. Entonces, como medios responsables, nosotros a lo interno debemos crear políticas para la protección de los más vulnerables y para evitar caer recurrentemente en agredir a otros por cuenta de terceros que han publicado información en redes sociales. Muchísimas gracias, Suleymi, por su respuesta. Continuamos con otra pregunta en esta ocasión para Manuel. Las mujeres, niñas y adolescentes son sexualizadas en los medios de comunicación. ¿Qué hacer para erradicar esto? Definitivamente las mujeres en su conjunto son sexualizadas en las comunicaciones en general. Y eso lo vemos nosotros en lo que consumimos todos los días. Sin ser críticos, pero también es esa realidad. Si ves un tabloide y le volteas a la contraportada, lo que te vas a encontrar es la misma imagen de siempre que por años no ha cambiado. Y hay un esfuerzo que poco a poco se ha venido haciendo para cambiar esa realidad dentro de cómo se comunica en Panamá. Yo creo, y desde el PNUD creemos mucho en la educación, y por eso estamos de la mano con la UNESCO, haciendo estas guías y educando mucho a la población sobre lo que consume, porque creo que de allí viene también la demanda. Lo que yo quiero consumir como un consumidor de noticias o de información también refleja mucho lo que el medio me va a dar. Pero también hay una responsabilidad del medio de comunicación. Y por eso también trabajamos mucho en lo que es la educación y en la formación de periodistas en este tipo de situaciones. De entender que hay otras historias que contar, que hay otra manera de hacer las cosas, hay otro enfoque muchísimo más productivo que hacer, que simplemente el tema es la sexualización del género, solamente por ganar seguidores en redes sociales, por ejemplo, o mayores ventas de rating o de medios impresos. Entonces, en el PNUD apostamos mucho por la educación, por ciclos de formación, por entender, trabajar junto con los medios de comunicación, los compañeros periodistas y también trabajar con el público y enseñarles que lo que yo demando para consumir también es un poco lo que me van a devolver. Y si yo resisto consumir ese tipo de cosas, como muchos de nosotros lo hacemos ahora en redes sociales, que nos detenemos a no ver esos videos que nos mandan o que simplemente no los compartimos, ese es el mismo concepto que tenemos que tener para todo lo que hacemos, porque si no vamos a continuar consumiendo y los medios no van a continuar dando, y ese es un círculo vicioso del consumo que no se va a detener. Hay que pararlo en algún momento y creemos mucho que las personas tenemos un gran grado de responsabilidad en eso. Muchísimas gracias, Manuel. Se trata de una responsabilidad compartida. Continuamos con más preguntas. En esta ocasión para Zuleimi, viene la pregunta de Ángeli Vega. Desde los objetivos del milenio, se ha fomentado el empoderamiento femenino y actualmente sigue la desigualdad. ¿Cómo fomentaría la participación femenina en los medios frente a tantos estereotipos? Empoderamiento viene de poder. ¿Qué me da el poder en términos de digitalización? La educación. Si nosotros queremos que la mujer, que las personas que funcionan como internautas, que están con nosotros intercambiando información en redes sociales, verdaderamente sepan cómo proteger sus datos vulnerables, cómo proteger su dignidad, deben estar educados. No podemos mantener en el sistema de educación, en el sistema educativo, una educación solamente análoga. Nosotros estamos hoy frente a las tecnologías y debemos educar sobre los peligros que esto conlleva. También debemos poder sensibilizar a todos los actores dentro de los medios de qué esos peligros ocasionan. Y voy a dar un ejemplo muy claro en esto. Todo lo que hacemos en entornos digitales, como lo dije antes, realmente tiene una consecuencia en la vida real. Y si empezamos a atacar a una persona fuertemente en medios digitales, decimos, ay, no, pero es que eso pasa en medios digitales y eso no se traduce a la realidad. Y esa persona está tan abrumada con lo que le está pasando que la llevamos a una situación de suicidarse. Usted detrás de la pantalla no se siente culpable, pero le quiero decir que sí lo es. El medio que difunde y promueve ese tipo de contenidos también lo es. Entonces, la única forma que nosotros tenemos realmente de empoderar, no solo a las mujeres, sino a todos los que están en medios digitales interactuando. Es educándolos, educándolos sobre aquello que nosotros creemos que es correcto y que hemos venido normalizando. No lo es y trae estas consecuencias. Y nosotros como usuarios, saber de qué tenemos que protegernos y cómo frente a la participación en medios, debemos poder entender que la mujer no cubre una, digamos, no está cubierta en una casilla en donde tiene que vestirse de tal forma, tiene que conducirse de tal forma, tiene que estar siempre producida de tal manera, solo porque lo que espera el público recibir es una mujer según las condiciones que la sociedad ha creado para ella. Entonces, esa sería mi respuesta. Y por supuesto, esto también nos lleva a que los padres de familia eduquemos desde nuestros hogares, tanto a niños y niñas. Vamos con una pregunta para Claudia Figueroa por parte de Sara Medina. ¿Qué acciones cree usted que se pueden implementar para promover y mejorar la igualdad de género y dar a conocer los aportes de las mujeres en la sociedad? Bueno, para comunicar más los aportes y la participación de las mujeres es necesario como comunicadores y tener siempre esa visión de género. Por ejemplo, me pongo en el programa educativo que hacemos en Radio Hogar sobre las organizaciones comunitarias, siempre buscar un hombre y una mujer. Y una mujer que sepamos que tiene esa visión desde esa perspectiva de género. Hacer esa investigación más allá, cuando como periodistas nos asignan un tema, pues buscar o solicitar el tiempo necesario para investigar y buscar qué mujeres han hecho ese aporte, han participado, porque muchas veces por esa rapidez que impone esta industria de los medios de comunicación, no nos dan oportunidad de buscar a más personas. Y a veces sabemos que las mujeres están en múltiples ocupaciones y no están tan accesibles. A veces esa es la excusa como los hombres que siempre entrevistan. Si nos ponemos a ver quiénes son los voceros y las voceras en los diferentes temas, se reitera los mismos nombres. Por lo general son en su mayoría hombres, ¿verdad? Así que creo que como comunicadores requerimos y debemos solicitarlo esa oportunidad de tomarnos a veces un poquito más de tiempo para poder encontrar esas mujeres y respetar esa equidad de género que debe hacer en los productos que se generan en los medios de comunicación que además pasan a ser parte de la cultura. La comunicación hoy es la cultura de mañana, así que no es cualquier cosa cuando se genera un reportaje, cuando se escribe un artículo, cuando se hace una producción audiovisual. Es importante que lo que piensan las mujeres sobre ese tema esté allí al igual que lo que piensan los hombres. Gracias, Claudia. Y a través de foro CERTV también somos equitativos, por eso nos acompaña Manuel en este foro de género en la comunicación. Manuel, la pregunta va para ti. Eliana Domínguez te pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las acciones y medidas que están tomando las autoridades panameñas con respecto al objetivo 5 enfocado en la igualdad de género rumbo rumbo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030? Ella es estudiante de la Universidad de Panamá. Muchas gracias. Yo creo que Panamá ha cumplido muchas acciones para lograr ese camino. O sea, creo que a la humanidad le está costando recorrer el camino para llegar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 porque han habido muchos cambios, cambios sociales, todo lo que vino a cambiar el mundo con la pandemia. Entonces, en el pasado informe de desarrollo humano que presentó el PNUD era un poco estremecedor, porque hablamos de un mundo en retroceso y básicamente estamos en retroceso en muchas cosas, en muchos campos estamos en retroceso si medimos los valores absolutos de cómo los países nos estamos desarrollando a nivel de todas las capas. Pero en género, Panamá ha dado pasos agigantados y el principal paso que ha dado es el último que ha cumplido con la creación del Ministerio de la Mujer. Es un lujo para Panamá tener un instrumento como el Ministerio de la Mujer que pone en una primera plataforma el tema, lo visibiliza y trabaja por eso. Entonces, para el PNUD es verdaderamente un orgullo trabajar de la mano con el Ministerio de la Mujer en iniciativas, proyectos, programas, estrategias que estamos implementando. y luego en el tema de género ha permeado de una manera tan interesante dentro de las instituciones públicas en Panamá. Por ejemplo, desde el PNUD promovemos lo que es el sello de igualdad de género en las instituciones públicas, que es acompañar a las instituciones para que dentro del ADN de su organización tengan esos lentes de género en todas las cosas que hacen y en eso estamos de la mano de al menos seis instituciones públicas que están llevando el sello de igualdad de género pero no solo se queda en las instituciones públicas, también estamos con el sector privado. Alrededor de ocho empresas en Panamá están de la mano con el PNUD también trabajando en lo que es el sello de igualdad de género en el sector privado y eso dice mucho. Y voluntariamente las empresas financieras o las instituciones financieras del Estado se han adherido al sello de igualdad de género y yo creo que eso muestra una verdadera voluntad de país, una verdadera voluntad de sociedad de querer avanzar hacia algo mejor para nosotros como humanidad y no se trata solamente de plantear plataformas sencillas para valorar o no valorar lo que una mujer necesite o no sino ver los problemas estructurales sino ver el problema de fondo lo que hay detrás para poder avanzar y de verdad yo creo que Panamá ha dado un paso gigantesco y del PNUD reconocemos ese paso que ha dado Panamá para cómo estamos hoy abordando el tema de la igualdad y la equidad de género. Qué bueno para Panamá como país que se ha permitido esa equidad en materia de género. Tenemos más preguntas en ya prácticamente la parte final de nuestro foro CERTV. Vamos de inmediato con la pregunta es una sola pregunta para acá para los tres pueden responder desde su área profesional. La pregunta la hace Brian Cordero de la Universidad de Panamá y dice lo siguiente ¿Cómo a las nuevas generaciones se les puede educar sobre este tema y qué proyectos se podrían realizar en las instituciones educativas para que en un futuro logremos la igualdad de género? Bueno, desde las unidades educativas es importante pienso que capacitar a los docentes. Si pensamos en la escuela primaria que pues allí estamos en las escuelas primarias también escuchamos de las adolescentes lo que se dice a veces en las escuelas las actividades que se hacen de manera diferenciada para niños y niñas y ya desde ahí se está influenciando en la mente de esta nueva generación. También hay un dato internacional que dice que más o menos a los seis años las niñas comienzan a pensar que hay cosas que ellas no van a poder hacer eso le llaman la brecha de los sueños y esto continúa con pues las industrias culturales que ejercen una gran influencia decimos bueno la educación también en la casa en la familia pero tenemos que pensar en todos esos niños y niñas que no tienen pues esa esa familia presente ¿verdad? También con una educación con enfoque de género que puedan influir en ellos y en ellas por lo tanto la educación formal ¿verdad? Desde la escuela es fundamental ¿no? Y en la secundaria pues incluir los contenidos de género asegurarnos que esas que esa que esa equidad en el lenguaje en las materias en la historia se dé por ejemplo yo doy una asignatura que se llama apreciación cinematográfica y ahí estamos viendo que entre las personas pioneras del cine está Alice Guy que fue una de las pioneras del cine y no se menciona en la historia hasta ahora que salió una investigación de una doctoranda en una universidad en Reino Unido que documentó el trabajo de ella entonces hay que revisar pero igual todo eso ya está aprobado en la ley ¿no? pero no se implementa entonces tenemos que revisar todo lo que se ha aprobado en materia legal y ver cómo se va haciendo una realidad para que a partir de la educación podamos ir haciendo todo lo posible para reducir la brecha de género en Panamá y tener una sociedad más rica donde se pueda aprovechar el talento de las mujeres gracias Claudia Zuleimi gracias mira yo creo que hay un papel importante que juega en los medios de comunicación y es la representación donde yo me veo representada yo puedo canalizar aquello que me hace falta en casa y como bien decías hay niños que no tienen ciertos roles o ciertos modelos en casa pero los ven representados en los medios o ven representaciones que copian que no son las mejores uno de mis hijos escucha a un cantante argentino que dice una línea muy bonita en uno de sus raps mi nombre es América y mi apellido es latino entonces cuando usted siente que usted está representado por eso usted va donde sea en el mundo con orgullo usted dice que usted es América Latina entonces si yo me veo representada como América Latina yo voy a sentirme orgulloso de eso y voy a canalizar eso por ahí entonces el poder que tienen los medios de comunicación es darle representación a todas esas personas que de alguna manera han sido excluidos gracias de inmediato con la respuesta de Manuel Suleymi me la robó porque la representación es importante porque lo que se ve y como te identificas es también lo que tú interiorizas en el PNU trabajamos con muchos grupos de jóvenes alrededor de unos ocho o nueve grupos de juveniles organizados y para nosotros el futuro total está dentro de estos grupos juveniles los sesgos y prejuicios con los que crecimos nosotros que tenían nuestros padres nuestros abuelos eso la nueva generación ya no los está teniendo o sea los sesgos de la nueva generación no son los que tuvimos nosotros salgan al mall caminen van a ver a un chico vestido de rosado de arriba abajo y no tiene ninguna implicación de su género su orientación o absolutamente nada simplemente es porque le gusta el color entonces trabajar mucho en eso en vencer sesgos prejuicios preconcepciones con la que nosotros crecimos con las que crecieron las antiguas generaciones da un paso abierto para la educación y para que nuevas ideas entren en nosotros y yo creo que ese es un campo espectacular para que haya una verdadera igualdad y equidad futura en todo tipo de sociedad y puedo rescatar o más bien reiterar lo que decíamos hace algunos instantes también a través de casa formamos esos conocimientos a través de esa educación de la cual ya hemos conversado en este panel de expertos muchísimas gracias por acompañarnos en este foro SER TV bien y es que a través de este espacio reconocemos la labor de los medios de comunicación esa labor de generar información fidedigna además de educar esa opinión pública de la que ya hemos también hablado y fortalecer precisamente ese género en la comunicación con esa perspectiva hacia ese empoderamiento de las mujeres por supuesto el Ministerio de la Mujer en alianza con el sistema estatal de radio y televisión SER TV agradecemos la compañía de cada uno de nuestros panelistas y nuestros invitados también en este foro SER TV y por supuesto esa oportunidad que nos permiten a través de estas pantallas para hablar el día de hoy de género en la comunicación muchísimas gracias y que pasen un excelente día el Ministerio de la Mujer y SER TV presentaron el foro género en la comunicación de la Mujer de la Mujer de la Mujer Gracias.